Carrillo Film Sabrosito Corazón de piedra Unos y una chiquilla preciosa Una tarde bonita de abril Su mirada, su cuerpo, su boca Y el aroma de un fino jazmín Me obligaron a ser atrevido Y le dije te invito a salir Y así fueron pasando los meses Y en octubre ya fue para mí Y frente a la luna la miré desnuda Y sin desconfianza me entregó su amor Me miró la luna a recorrer su cuerpo Te besé hasta el alma loco de pasión Y después de aquello no puedo olvidarla Me quemó su fuego hasta el corazón Y por eso ahora quiero desposarla Con la luna llena que nos bautizó Y recuerda ese amor Esos momentos agradables Que pasamos Tú Y yo Conocí una chiquilla preciosa Una tarde bonita de abril Su mirada, su cuerpo, su boca Y el aroma de un fino jazmín Me obligaron a ser atrevido Y le dije te invito a salir Y así fueron pasando los meses Y en octubre ya fue para mí Y frente a la luna la miré desnuda Y sin desconfianza me entregó su amor Me miró la luna a recorrer su cuerpo Me vencí hasta el alma loco de pasión Y después de aquello no puedo olvidarla Me quemó su fuego hasta el corazón Y por eso ahora quiero desposarla Con la luna llena que nos bautizó En la noche una bota de locos Locos de pasión En la noche una bota de locos Locos por amor En la noche una bota de locos Locos de pasión En la noche una bota de locos Locos por amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!